Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con dobles y en esta ocasión os traigo 3 builds para la pica ¿De acuerdo? Así ya sabéis, fácil, medio, difícil, más o menos como la estamos traspolando Y quiero ir rapidito porque no quiero que sea un vídeo excesivamente largo, ¿vale? Quiero estos vídeos acortarlos bastante, así que no los entretenemos mucho y vamos a ello Bueno, para vosotros, los que estáis empezando, los principiantes Me he acordado de vosotros y he puesto celulillas bajas, ¿vale? Me he puesto un azul por el que dirán, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar, en primer lugar tenemos el arma del Emblemade, ¿vale? Va a ser de las primeras que podéis conseguir, así que aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Le vamos a meter, por ejemplo, Astuta, Adrenalina, aquí si lo que tengáis, ¿vale? Aquí la opción que tengáis, siempre dejo la primera porque suele ser la primera y punto y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, Valentía del salvaje si lo tenéis desbloqueado y ya está ligera E igualmente si lo tenéis desbloqueado, si no, ni os preocupéis Bueno, vamos con lo siguiente, vamos a meter Glacial, ¿vale? Glacial porque es bueno para vosotros, así que meterle Glacial Vamos a cambiar al del Pangar, ¿vale? Vamos a meter el farol del Pangar con una de Cascadita Ahí que nos hagan orbes, que nos curen y hagamos daño y esas cosas Bueno, vamos a meter en la cabeza del Nasser Vamos a meter en la pechera del Nasser Los brazos del Nasser y las piernas del Nasser, ¿vale? Un Vegemuth que tenéis desde el principio Es durillo al principio, pero le podéis conseguir las partes fáciles, ¿vale? Así que si tenéis el conjunto completo, podéis tener esto Así que en la cabeza le vamos a meter, por ejemplo, Parasitaria En el cuerpo le vamos a meter otro Parasitaria Para que tengáis buena defensita, ¿de acuerdo? Luego en los brazos le vamos a meter Ira del Cazador Y en las piernas le vamos a meter Tenaz, ¿vale? Ya sabéis que al nivel que tengáis las células Y si alguna no tenéis, pues simplemente cambiarlas por otra Si os va a quedar duro, bueno, duro se os quedará a más dos Porque yo lo tengo subido a las dos partes, ¿vale? Tanto el cuerpo como los pies, solo que nos dan duro más tres Vosotros lo tendréis a lo mejor al más dos, ¿vale? Para que os sume un poquito de vida ahí Junto, ya sabéis, con Ira del Cazador Para hacerle al Vegemuth un poquito de daño cuando esté más enfurecido Luego Parasitaria, para hacer daño cuando más vida tengáis Parasitaria, para recuperar ese daño y que no os hagan tanto Luego Adrenalina, porque la pica con los golpes fuertes gasta mucha adrenalina Pues un pequeño plus de daño que vais a tener, ¿vale? Junto con uno de Astucia Que podéis cambiarlo aquí por Depredador si lo tenéis Y luego vamos a meter uno de Cascada Para ver si os salen orbes, sobre todo verdes, que os ayuden a curaros Y si no, pues el rojo para hacer más daño Y si os acaba la estamina, pilláis el amarillo, ¿vale? Y luego tenemos un poquito de Fúria Evasiva Pues que viene dedicada del arma Que ya está, pues como viene del arma, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Es un poquito más de velocidad de ataque Tras esquivar un ataque Si conseguís esquivar, ya sabéis que tenéis un plus de ataque ahí, ¿de acuerdo? Así que... Así que, espérate, voy a hacerlo bien Que luego se me olvida esto siempre Ponte aquí en medio Claro, tío, ponte aquí en medio A ver si me lo curro un poco y empieza a meter transiciones Bueno, el caso es que ya está Aquí lo habéis todo, ¿vale? Así, del tirón, para que no tengáis problema Venga, vamos con la siguiente Para los intermedios ¡Uh! Para los intermedios no he puesto células Ahora mismo las añadimos Vale, listo, cambiado Bueno, el caso es lo siguiente Ya lo tenemos aquí todo puesto, ¿de acuerdo? Vamos a meterle la de León A ver, una cosilla En las intermedios Si veis que ya tenéis la legendaria en cuestión Pues si esta es de fuego, sería la del Torgadoro Hacerlo básicamente lo siguiente Cogéis, ponéis la del Torgadoro Y le añadís la de esta que tenemos puesta aquí Y ya está, ¿vale? Y con eso solucionáis el tema de si tenéis La de los legendarios Poder upgradearlo un poquito más Y que sea un poquito mejor, ¿de acuerdo? Y entonces, incluso eso os permitirá añadir una célula más Bueno, dicho esto Tenemos la de León Que le vamos a meter tenaz y afilada, ¿vale? Luego las opciones Como más os guste Aquí leéis lo que más os guste Y ahí le ponéis, ¿vale? O sea, ahí probando Hacer cosillas Y igual la habilidad, ¿de acuerdo? La que más os guste la ponéis Aquí no hay ningún este Le vamos a meter glacial Porque es lo que nos va a dar vida, ¿vale? Esta vez vamos a ir sin ningún tipo de escudo Y vamos a utilizar tanto glacial Como la lámpara del cosay Para recuperar toda la vida que podamos Cuando nos sea necesario, ¿de acuerdo? Aquí yo le he metido conducto Para atacar un poco más rápido Si veis que os falta vida Le podéis meter cascada O alguna cosa de esas, ¿de acuerdo? Y así vamos un poquito Más haciendo enfocado Más haciendo daño Sin tener tanto escudo, ¿de acuerdo? A ver, esto utilizarlo con cabeza Es decir, si no tiréis glacial Y automáticamente tiréis la lámpara del tirón ¿De acuerdo? La lámpara del cosay Ya sabéis que os permite tener Un robo de vida durante 10 segundos ¿De acuerdo? Entonces, alternarlo, ¿vale? Alternarlo y tener siempre una de las dos A mano Para cuando os bajen bastante la vida Poder recuperarla, ¿vale? Con esto dicho Nos vamos aquí con la cabeza del Del drast este sobrecargado En el cual le vamos a meter depredador Le vamos a meter la pechera del scryp Con adrenalina Le vamos a meter los brazos del nacer Con dominante Y le vamos a meter las piernas del boreus Con depredador Todavía no os meto legendarias Pero poquito a poco En las siguientes builds Seguramente alguna caída, ¿vale? Un brazo, una pierna Un algo, ¿vale? Algo sencillito Y ya os digo Cada vez que pongo un arma Si tenéis la legendaria De ese mismo arma La cambiáis por esa ¿Vale? Y tenéis un pequeño plus ahí ¿De acuerdo? Bueno, tenemos adrenalina Afilado, depredador Dominación, tenaz Conducto, ira del cazador ¿Vale? Todo enfocado a hacer daño Y nada más Exceptuando el conducto Que es para recuperar vida Bueno, para atacar más rápido realmente 8% velocidad de ataque A todos los slayes Durante 10 segundos Está bastante bien Para ti y para tu grupo ¿De acuerdo? Una build enfocada En hacer daño Pero con muchas opciones De poder curarse ¿Vale? Hasta ahí, perfecto Venga, vamos con la última Bueno, y aquí tenemos La última build Para vosotros Ya sabéis Bueno, los que ya Tenéis más conocimiento del juego Mira, con esta build Incluso a nivel 15 Me he hecho el reto normal El normal del Erray Segador Lunar Que está ahora En dos minutos O así O sea, que es bastante Y si, por ejemplo Pues si queréis conseguir Los marcos fáciles Para la gente que está preguntando Que build hacer para retos Y demás Para el normal He utilizado esta Sin ningún tipo de problema Bueno, a ver Para vosotros Vamos a meter la legendaria Del malcario Le vamos a meter Astuta y astuta Para tener golpe crítico Manantial salvaje Hasta ligera Ya sabéis que esto Lo cambiáis como os dé la gana Le he añadido La jabalina Del shabit Para tener pulso A partir de aquí Aquí podéis cambiar Lo que quieras Si queréis Con aparición Perfecto Si queréis Con disciplina Perfecto Y si queréis Cambiarla por alguna otra A gusto consumidor ¿De acuerdo? Dicho todo esto Le metemos La del panga Ya sabéis Farol y la unicélula Del farol Lo que os dé la gana En este caso yo Pues meto fundida Para atacar más rápido Luego le metemos La cabeza del helion Que nos va a dar Depredador Que nos va a dar Ir al cazador Pero se la metemos Con depredador Le vamos a meter La pechera del scribe Con adrenalina Le vamos a meter Los brazos del náser Con frenética Y le vamos a meter Las piernas del cronoboro Con depredador ¿Vale? Y todo esto Pues nos deja Pues con adrenalina Astucia Depredador Ir al cazador Pulso frenético Y fundido Todo ello Para hacer daño Cuando el behemoth Este enfurecido Y ya sabéis Como funciona Todo el tema ¿Vale? Ya os digo Que esta Esto también es un consejo Para los intermedios ¿Vale? Para los que más o menos Lleváis ahí la cosa Si tenéis todo Queréis ponerlo Y en vez de esta Le queréis meter Por ejemplo Glacial ¿Vale? Es una buena combinación De ir con mucho daño Y utilizar de vez en cuando Pues para curaros ¿Vale? Es una opción Para ir haciendo El trasvase A builds Sin tanta defensa ¿De acuerdo? Solo ataque Esto está bastante bien Sobre todo Para ir farmeando Para subir niveles Al principio Lo podéis poner Por ejemplo Con dominante Vais subiendo Y cuando la cosa Se os complique Un poquito Pues cogéis Y la cambiáis Por glacial Por ejemplo ¿No? Y ya tenéis ahí Un trasteo bastante Así que Bueno ya os digo La he utilizado yo Para hacer el reto La he hecho En dos minutillos Y poco Más o menos Con nivel 15 O sea que Bastante easy Y ya está Y no hay más Que luego me enrollo Mucho 9 minutos 18 Va perfecto Así que ya está Yo creo que Menos de 10 minutillos 10 minutillos Para enseñaros Tripuil Va perfecto Rápido y sencillo Espero que os haya gustado Si es así Dale like Suscríbete Y nos vemos con más Adiós Chao